Informe especial Hoy es el quinto día del juicio que se sigue en Nueva York contra el exdiputado Juan Antonio Hernández y HCH tiene presencia en Nueva York Allá está el equipo de HCH encabezado por Alex Cáceres que está listo ya para ingresar a la audiencia para ingresar al juicio al quinto día y que sigue hoy en su declaración de testigo Alexander Hernández, Chande El exalcalde del Paraíso que va a continuar hoy con su testimonio Alexander Ardón, pero es que le dicen Chande Alguien nos llamó ayer, no es Chander, es Chande que ayer dio parte de su testimonio en el tribunal y hoy tiene otras dos horas más y después le toca a la defensa hacer preguntas pero que sea Alex Cáceres desde Nueva York que nos dé más detalles a esta hora voy con usted Alex Muchas gracias licenciado, buenos días un gusto saludarle compañeras en estudio a todos nuestros televidentes ya listos para ingresar a la sala de juicios donde se está desarrollando el proceso judicial que se sigue contra Juan Antonio Hernández Tony Hernández ya ha ingresado parte de la familia del exdiputado hondureño ya hemos observado al abogado Arnaldo Hernández que ha ingresado y de igual forma varios sobrinos de Juan Antonio Hernández no ha ingresado su madre tampoco su hijo que ayer estuvieron presentes en esta sala como usted bien ha mencionado licenciado son dos horas que le quedan a la parte de la fiscalía quien está presentando a este testigo el señor Alexander Ardón Chande Ardón así se hace llamar en el mundo del narcotráfico y él ha manifestado que es el jefe de liderar el cártel de la AA el cártel de la AA así lo ha manifestado ayer Alexander Ardón dentro de pocos minutos ya inicia este quinto día de juicio estamos hablando que son dos horas para la fiscalía lo que resta de este día martes para la defensa y posteriormente será el día jueves porque mañana hay un feriado acá en la corte en Nueva York y no se trabaja ya lo que todos hemos conocido y la información que hemos brindado a través de Able como habla medidas de resumen lo que ha manifestado ayer Alexander Ardón posteriormente licenciado César Raquel Mejía se ha anunciado la posibilidad de que el día viernes esté brindando declaraciones uno de los hermanos Valle Valle del denominado cártel de los Valle posiblemente el día viernes o el día lunes de continuar el viernes también Alexander Ardón porque es el testimonio que más espera que mayor pueda aportar a este proceso de juicio repito ya estamos para ingresar a esta sala en el quinto día que se sigue en este juicio acá en Nueva York Estados Unidos la familia ya se está acercando ya han ingresado parte de ellos y nosotros de igual forma lo hacemos en estos momentos para brindar a eso de las 10 de la mañana un resumen de las 2 horas ante la fiscalía y las interrogantes que está haciendo el fiscal posteriormente en horas de la tarde también estaremos ya brindando un resumen porque la parte de la defensa le toca contrarrestar lo que ha brindado e incluso esperar que el mismo Alexander Chan de Ardón presente pruebas ya sean fotografías de estas reuniones donde ha mencionado que está involucrado y ha participado Juan Antonio Hernández en procesos de narcotráfico también en recibir dinero para el financiamiento de las campañas políticas del partido nacional en los últimos tres periodos presidenciales licenciados Raquel Mejía compañeras si tienen consulta les escucho sino pues ingresamos en estos momentos a la sala de juicios y posteriormente un resumen de nuevos elementos que surjan acá desde la corte del distrito sur en Nueva York junto a Zahide Cruz voy con ustedes atentos a sus interrogantes sino pues vamos al estudio principal ya están ingresando familiares nos indican que están llegando pues más familiares en estos momentos a la sala de juicio estar presentes acá donde estamos ubicados de igual forma a través de Hable Comable para llevarle todos estos resumen de los testimonios que se viertan en este juicio contra Juan Antonio Hernández compañeros voy desde Nueva York a la capital de la república Tegucigalpa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!